Antonio Rosique, la máxima autoridad como lo llaman en el Hexatlón México. Al parecer ha, revelado un secreto que quizás era a voces, y es su favoritismo por alguno de los equipos, que están compitiendo en el reality, pero la pregunta es, ¿cuál es su favor tío, guardianes o conquistadores? La manera en narrar cómo va el circuito y su forma tan, efusiva de ir contando poco a poco la secuencia de la competencia fue el factor que reveló, su favoritismo por uno de los dos equipos del Hexatlón. Uno de los pesos pesados, Mackie fue, la que se dio cuenta que Rosique tiene como favorito a los guardianes, y es que la, hipótesis de la integrante azul es que, no le ha dado la importancia ni la relevancia que, el equipo de los conquistadores se merece, muy a pesar de que el primer ganador fue, Ernesto Cázares, integrante del equipo azul en la primera temporada del Hexatlón México. También le mencionó las características de los azules, que son personas que vienen de, abajo, no les interesa ser famosos y que su participación en el Hexatlón tiene como, objetivo callar bocas, así como hacer las cosas en grande. Muchos integrantes de los, azules, acertaron con el comentario de Mackie, en el cual Antonio Rosique al parecer sí, tiene un favorito dentro del programa, los guardianes. Lista de la primera temporada, ¿quién mejor que tú? Para recordarnos la esencia, los valores, la mística del equipo azul, he estado hablando mucho de los rojos últimamente, ¿por qué no nos recuerdas? Tú que eres pionera en el Hexatlón, parte de aquella temporada fabulosa, la número uno, ¿cuál es la esencia, cuáles son los valores del conjunto azul históricamente? Justamente ayer hicimos una dinámica sobre eso, porque justo habías estado hablando mucho sobre el peso de la camiseta roja, pero aquí también pesa demasiado el tema de la camiseta azul, porque tanto Ernesto como yo fuimos los finalistas en esta temporada histórica, ¿no? Entonces, yo creo que un buen azul es una persona que viene de abajo, que no le interesa ser famoso, pero que viene aquí a callar bocas y a hacer las cosas en grande. ¡Gracias!